Cancelo ahora. Cancelo todos los conjuros. Rezos. Padre de maldición creada por esta niña. Todo queda cancelado el nombre de Jesús. Demonio, se acabó el trabajo de usted en esta mujer, se acabó. Fuera de ahí. Fuera brujería. Fuera de ella. Para siempre. No deje nada en ella, en el nombre de Jesús. El trabajo de usted en esta mujer se acabó. Fuera de ahí. Todo el trabajo demoníaco, de brujería, lo cancelo, lo rompo en el nombre, lo destruyo, en el nombre de Jesucristo. Le saco todas las agujas, todos los alfileres en el nombre de Jesús. Le saco todas las agujas de la cabeza, de los brazos, del cuerpo. Le saco todas las agujas en el nombre de Jesucristo y cancelo todos los conjuros, rezos, palabras de maldición que le hayan hecho en esta niña sobre esa brujería. Todo lo cancelo el nombre de Jesús. Demonio, el trabajo de usted se acabó. Esta mujer se acabó. Fuera de ahí. De su culpa en la. Todo fuera de ahí. Todo eso con el nombre de Jesucristo. Se extrañó. Le dieron más brujería con comida, bebida. O con ropa. O con vestido, lo que sea. Todos esos conjuros, rezos, palabras de maldición, todas en el nombre de Jesús las cancelo. Todo lo cancelo. Demonio, brujería. ¿Qué sería? Fuera de sacado el trazo de esta mujer. El nombre de Jesús libre. Salen todos de esta mujer. Se acabó el trazo de esta mujer libre. Fuera de ahí. Para siempre. No dejen nada en ella. No dejen nada en ella. Ninguna enfermedad. No dejen nada en ella. Nada en absoluto. El trazo de ustedes se acabó en esta mujer no es libre. Es de Cristo. Este hombre fue a comprar el precio de sangre. Se acabó el trazo de ustedes. Fuera de todos. Para siempre. Para siempre. No dejen nada en ella. Ningún demonio. Ninguna enfermedad. No dejen nada en ella. Ni familiares. Todo se acabó. Estamos en el libre. Para la gloria de Jesucristo. Tienes libre. Nena. Tienes libre. De gracia Jesucristo. Si todavía hay demonios ahí en esta niña. Desocupenla. De su garganta. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús. Esta niña quedó tan desperdonada. El trazo de ustedes se acabó. Toda la bujería se acabó. Todo se anuló. Todo se quedó libre. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Le comando. En el nombre de Jesucristo. Dejen esta niña. Suelte la garganta. ¿Cómo estás, nena? Me siento mejor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me tiembla la agua? ¿Cómo? ¿Por qué me tiembla la agua aquí? ¿Te tiembla ahí? Sí. Ok. Mira, yo no sé nada de tu historia, de tu vida. Apenas fue que te acabo de conocer ahora, por internet ahora mismo. Pero necesitamos que te llene la aplicación que tengo en la página. Para de todo tu caso completo. Lo que hice fue adelantar algo para que te estés mejor. ¿Te sientes mejor? ¿Te sientes un poco mejor? Sí. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Le habrá un mensaje libre a todo. Gracias, Jesús. Yo me voy a poner de rodillas. Yo me voy a poner de rodillas. Sí, tranquila. Tranquila. ¿Ya estás mejor? Sí. Se me quitó lo de la... Creo que lo de la nariz se me fue. Gloria, Dios. ¿Cómo? Yo me voy a poner de rodillas. Sé que le tiembla la larganza, dice la boca. Ok. Tranquila. Yo te quiero ver. Ok. Te voy a seguir haciendo contigo. Ok. Vamos, para aquí un momentito. Mientras hablo con...